Han pasado muy pocos días desde que afortunadamente Toño Mauri salió del hospital después de haber estado internado por más de 8 meses, debido a las complicaciones que tuvo por haberse contagiado del padecimiento mundial. El actor fue sometido a un trasplante doble de pulmón, ahora poco a poco ha comenzado a dar entrevistas y aprovechando unas pláticas virtuales con los medios de comunicación. Él quiso aclarar que consiguió al donante de pulmón, como cualquier otro paciente, y no por haber tenido influencias como varias personas lo están llegando a asegurar. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, en serio no te puedes perder de este vídeo, ¡Bienvenidos! Desde el momento en el que supimos que el actor Toño Mauri se tendría que someter a un trasplante doble de pulmón, además de preocuparnos, claro que nos empezamos a preguntar ¿De dónde conseguirá al donante? El intérprete tuvo que viajar a Estados Unidos y tal vez nosotros sentimos que fue muy poquito tiempo, pero de un momento a otro Toño Mauri ya tenía sus pulmones nuevos. Debido a esto muchos empezaron a decir que Toño Mauri logró esto, que es un conocido actor, que tal vez sí era probable que él hubiera pagado muchísimo dinero, pero por ahí estuvo saltando la curiosidad de si acaso él tuvo alguna influencia en algunas personas del medio. Para que le pudieran conseguir esos pulmones, a través de una entrevista con sus propias palabras Toño Mauri aseguró, este no es un tema de que conozco a fulanito, conozco a menganito, eso aquí en Estados Unidos no funciona de esa manera. Yo no llegué aquí con ninguna recomendación, ni una carta, simplemente yo llegué, como un paciente más. Ahorita que ya se estaba mencionando el tema del dinero, Toño Mauri también explicó cómo es que él o su familia costearon los gastos médicos, reiterando que durante toda su estancia en el hospital, él fue un paciente más y ya. El intérprete de 56 años agregó, es importante porque siempre hemos tenido un seguro como cualquier otra persona, aquí nadie sabe quién soy, simplemente entras a un lugar donde hay gente que está todo el tiempo entregándose a los enfermos. El actor también destacó que ni él ni su familia conocen la identidad de la persona que fue el donante o la donante. Aún así, ellos le escribieron una carta, agradeciéndole profundamente, añadiendo que esperan algún día poder conocerlos en persona. A través de una pequeña intervención con el gordo y la flaca, Toño Mauri mencionó su agradecimiento hacia esa persona que le donó sus pulmones, dándonos a conocer un detalle muy, muy importante. Esa persona de la cual ni ellos ni nosotros conocemos su identidad, le donó otras partes de su cuerpo a muchas más personas, las cuales gracias a ese héroe sin capa o heroína sin capa, están con vida. Acerca de todos los meses que estuvo en el hospital, el actor también quiso compartir los momentos tan emotivos que vivió. Él de repente sentía que su final estaba muy cerca y lo único que lo mantuvo en este mundo fue aferrarse a su fe. Él contó que todo el tiempo le pedía a Dios que lo ayudara porque quería ver a sus hijos otra vez, quería ver de nuevo a su esposa. En esa entrevista Toño también aseguró, se lo pedí a Dios con mucho amor y cariño y sé que me escuchó, porque él tiene algo para mí que quiere que yo haga y creo que va relacionado a esto, a dar mi testimonio sobre lo que me pasó. El actor comentó que en un inicio pensó que su estadía en el hospital únicamente iba a durar dos o tres días, pero no, esto fueron ocho meses, de los cuales cuatro estuvo en coma. Su experiencia le mostró que este padecimiento mundial no respeta condición social, ni edad ni género. Lamentablemente esta enfermedad le puede dar a cualquiera de nosotros. Poco a poco Toño Mauri ha recuperado su vida normal, él cuando ingresó al hospital pesaba 64 kilos, al día de hoy él pesa 48. Él está tratando de recuperar su peso y movilidad, debido a que por sí solo no puede andar caminando, lo tienen que ayudar. Para finalizar con su entrevista, él dijo que se siente muy feliz al ver cómo sus piernas y brazos empiezan a llenarse. Ahora Toño Mauri se encuentra viviendo en su casa de Miami, para poder recuperarse al 100%, sin dejar a un lado los medios de comunicación, dándole a conocer a todo el mundo su testimonio, de cómo fue vivir para él esta experiencia. Por esa razón nosotros aquí en el Muro de la Fama todavía te pedimos que por favor te cuides mucho. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.